¡Surprise y bueno, América! Soy su amigo Misiones Parmanchoco y este es el... Resumen de la semana Lunes, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Final Federal lo que quiere decir que los expresidentes dejarán de recibir las pensiones que se le venían entregando y obliga a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del presidente como la venga ¡Increíble! ¿Quién iba a decir que esto iba a suceder durante la administración de Enrique Españanieto? ¡Mi respeto! Y ahí dio mi padre, Vicente Fox ¡No, qué puta madre! ¡Qué bueno, viejo loco y marihuana! Lo más chingón es que a partir del 1 de diciembre todos los servidores públicos van a cobrar 100 pesos porque el presidente electo, André Manuel López Obrador, va recibiendo más 200 pesos de sueldo, ¿eh? ¿Va? Pero mira, ahorita traigo 200 pesos Estos están dobladitos, ¿eh? Sor Juan ¡Marte! Por medio de Twitter, la única red social que no te avisa si te dejaron en visto El equipo de Trolltap News Investigation Y todo Tabasco se enteró que don Arturo Núñez El gobernador que ya casi deja de serlo No le ha pagado la tanda a lo mejor Estación de Radio Que lo mejor que hace es poner música enculedísima ¿Lo vieron? ¡Qué madre van a ver si son puro Facebook! ¡Ahí les va! Al gobernador saliente del estado de Tabasco Arturo Núñez Jiménez Se le pide pase a pagar el adeudo que tiene con esta estación de radio Gobernador Arturo Núñez El trabajo solicitado debe ser pagado ¡Ay, Padre Celestial, ese quemón estuvo más feo que el de Don Barnizado en la gaviota! Y miren que la piel de polla pesta, shuki, horriblemente ¿Será que Don Núñez se va a ir liso? Con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor ¿Eh? Y 500 pesos ¿Eh? ¡Miercoles! Recientes investigaciones que se dieron a conocer Ponen a Tabasco como primer lugar en desempleo Aunque eso ya lo sabíamos cualquier miércoles De cualquier semana De cualquier mes De los últimos 7 años, tú ¡Joder! El químico que fue tan cedo al no ganar un premio Nobel Por haber transformado a Tabasco en una mierda Ya saben, el maldecidísimo del chelaranier Se encuentra a dos arrugas de salir de prisión Para irse a su casita Con arresto domiciliario ¡Ay Dios mío, mi padre! Es que ya tiene casi los 70 años ¿Y cómo un viejito santo va a estar preso? Si él ya está arrepentido de que la inundación se llevara todo Y solo dejara lodo y puro pez diablo En la sala de los jodidos que no pusieron Sus costales de arena ¡Qué bueno, la verdad! ¡Se lo merece! Ya hasta me lo imagino saliendo ¡Viernes! ¿Qué tienen en común Gandalf? Icky, Jon Snow El director de Skinner, Goku, Krillin, Yansha, Superman, Wolverine y Michael Mayer ¡Eh! Pues que todos se quedan pendejísimos Ante la resurrección del único y divino diva de Juárez ¡Juan Gabriel! Que no ha regresado de la muerte para unir a ricos y pobres Derecha e izquierda Chairo y derechairo Porque él no dejó un México dividido Antes de su partida Esto según Declaraciones del sex manager Joaquín Muñoz Bueno, la verdad es que dijo otra cosa Pero suena acabado y sin gracia Mencionó Que Juan Gabriel no está muerto Fingió su muerte Y reaparecerá en diciembre ¡Ay moe, el niño Dios! Estas declaraciones Confirman una sola cosa Que este diablo está idiota ¡Sábado! El amo y señor de este purgatorio triste y amargo Llamado México Enrique Peña Nieto Sostuvo que a tres semanas de concluir su administración Entregará buenas cuentas en estabilidad Y crecimientos económicos Así como en el desarrollo social del país Hoy México tiene una economía Estable Brinda certidumbre Y es atractivo Para la inversión Hoy El país tiene los menores porcentajes De pobreza Y de carencias sociales Desde que se tiene registro ¡Ay Dios! Todo era un sueño ¡Chata! ¡Y domingo! La fresada y bola de blancos privilegiados Somos en las calles de la Ciudad de México Ustedes van a creer Obvio Acompañada de sus empleados domésticos Y trabajadores De sus distintas empresas Esto para darle validez a la marcha y protesta Ante la cancelación del aeropuerto en Texcoco ¡Eh! Claro Si no hay prieto Pues no es una manifestación real, ¿verdad? Y es que según ellos Ya saben En su mundo malvado y neoliberal No construir el aeropuerto Afectará la economía del país Y eso no lo pueden permitir Porque tienen miedo Que tanta pobreza generada Los ponga a prieto ¡Ach! Ese color tan feo Gritaban en coro los chelos eso ¡Mejor pónganse a trabajar Y dejen de quejarse Bola de revoltoso! ¡Vándalo! ¡Malviviente! Deberían estar estudiando En vez de estar protestando ¡Cocainómanos! ¡Drogadictos! ¡De seguro les pagan Pa' tomar las calles! ¡Sus derechos termina Cuando comienzan lo de los demás! Reprochaban los chairos Que ahora son el nuevo pan y el pri Hágame usted el chingón favor pues ¡Y esto fue el resumen de la semana! Y recuerda Todo lo que necesites En material eléctrico y plomería Lo encuentras en Eléctrica 6 Ubicado en Avenida 16 de Septiembre 405 Colonia 1 de Mayo Yo soy su amigo de Cienespermanchoco ¡Allá nos vemos! ¡Diu!